Se lo tanqueo. Se lo tanqueo. Se lo tanqueo. Oye, adiós. Se lo tanqueo. 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 El loqueo. No es cierto. ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia, Clara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias 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 Detrás de esa herida hay una buena historia Te la contaré otro día Gracias por todo Cuando ates a la bestia no dejes cabos sueltos La soga se estirará o estrechará según tus necesidades Lo agarrará con fuerza El lobo podría defenderse Cuanto más tires de la soga Más fuerte se sujetará y mayor será el daño Hasta que la bestia esté reducida y en el suelo Gracias Gracias Ivaldi Puedes irte Lejos de Asgard ¿Quieres decir? ¿He pagado la deuda que tenía contigo? Sí Está saldada Muchas gracias Abby No... No esperaba que te acordases ¿A dónde vas a ir ahora? Iré bajo las montañas de Svartalfaheim Nuestras montañas A separar las riquezas de la tierra Lo que mejor se me da El mapa El mapa Es el mismo ¿No? O sea... Sí El mapa está completo No A morir Bueno El mapa está completo Vale. 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 ¡Quema! ¿Javi? ¡Valad! ¡Suéltalo! ¡Javi! ¡Estás matado! ¡Fentry! Ok. Creo que eso no debería ser así. ¡Estás muerto! ¡Traidor! Creo que eso no debería haber pasado así. ¡Sentras se matarán entre ellos! ¡Hablas con acertijos! ¡Eso no debió ser así! ¡Todo que los salve detenirá la casa de los dioses! ¡Fentry! 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 ¡Séame, lobos! Vale. ¿No? ¿Cómo sabes esas cosas? Es la canción que me canto cada noche en la fría oscuridad. Antes de dormir ni soñar que saboreo tu carne.